¿Qué es Darwin Quirós? ¿Qué pueden esperar la comunidad de ustedes? Bueno, Conturpance, somos parte de la comunidad de Pance Cabecera, el corregimiento de Pance, que estamos luchando por un mejor bienestar en cuanto a lo ecológico. Estamos tratando de brindar un servicio ecológico ambientalistas por naturaleza con el deseo de apropiarnos y de mejorar lo que es el medio ambiente. Tenemos una reserva natural, que son los farallones de Cali, que es el pulmón de nuestra ciudad, y un maravilloso río, que es el río Pance. Lastimosamente, nuestros visitantes no tienen sentido de pertenencia y nos lo están contaminando cada día. ¿Cómo lo contaminan? Dejándonos cantidades de excrementos, de basuras, la falta de sentido de pertenencia sobre él. Vienen a hacer el zancocho y sacan la leña todo de aquí mismo y acá. Perfecto, la gente tiene desconocimientos porque de pronto las entidades oficiales no hacen campañas educativas para que nuestra comunidad aprenda. Mira, si nosotros educamos los niños, vamos a tener un adulto con una forma de pensar totalmente diferente. Una de las preocupaciones que había era que muchas de estas viviendas y de negocios tan cerca del río están entregando las aguas hervidas al río. ¿En eso qué están haciendo? Bueno, mira, acá en la parte de la vorágine se hizo ya un acueducto, un acueducto que está funcionando muy bien y lo que queremos es darnos cuenta dónde están estas entidades oficiales, para qué, para restringir de que la población siga aumentando sin ningún control. Necesitamos tener un control, ¿para qué? Para prevenir la contaminación que realmente nos... ¿Cuántos caleños estimas que vienen un fin de semana? Mira, hemos hecho estadísticas y suben entre 5 y 10 mil caleños a disfrutar de este maravilloso río, pero sin el sentido de pertenencia. Lastimosamente, la contaminación que nos dejan ellos es demasiado elevada, de pronto por falta de una educación ambiental, que depende en su gran mayoría de las entidades oficiales, porque el dolor es de todos. Un mensaje a los televidentes que se están escuchando, con todo tu corazón en la mano. Mira, que tengamos sentido de pertenencia, que no dejemos acabar este río, que podamos venir a conocer el corregimiento de Pance, Pance Cabecera, que es el pulmón de nuestra ciudad, pero que vengamos con toda la intención ecologista de contribuir al mejoramiento de esto, venir a sembrar, venir a disfrutar, pero no venir a contaminar, que es lo que nosotros no queremos. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a usted, don Gonzalo, y muy amable por usted. Muchas gracias. La lupa.